Nos encontramos en el municipio de Aguadilla, estamos inspeccionando otro de los proyectos que están en su fase de construcción muy importante para los productos alcantarillados y es el dragado del lago Calero que suple aguas crudas a la planta de filtro en montaña. Estas aguas crudas tienen su entrada en esta porción del lago aproximadamente. El agua viene de la estación de bombas del río Culebrina, o sea que el agua que llega aquí es agua del río. Así que este proyecto es sumamente importante para poder aumentar la capacidad a este lago. La inversión es de 3.3 millones de dólares y tiene dos beneficios fundamentales. Como indiqué, aumentar la capacidad de agua del lago y número dos, mejorar la condición o la calidad del agua que recibe la planta de filtros montaña para una operación mucho más eficiente. Como parte de los trabajos aquí en la planta de montaña, se encuentra al fondo la draga, que es la maquinaria que se utiliza para remover el sedimento del fondo del lago. Es una bomba que transporta a través de unas mangas flexibles el sedimento para su próxima etapa, que es entonces el almacenamiento en los geotubos. Se espera remover cerca de 30.000 metros cúbicos de material. ¿Y qué hacemos con el sedimento que estamos sacando del lago de entrada de la planta? Pues mira, este sedimento lo estamos colocando a mano izquierda, pueden ver el área de almacenamiento donde están los geotubos. Cada geotubo tiene cerca de 300 metros cúbicos de volumen. Y la función del geotubo es filtrar el agua y que solamente quede el sólido seco. Aproximadamente ya hemos extraído cerca de 5.000 metros cúbicos como parte del progreso del trabajo.